80% nylon, 20% licra. Hecho en Estados Unidos. Nubein Fuerza de Compresión de 20 a 3 0 M I L L I M E T E R O F M E R C U R Y para hombres y mujeres. Apoyo pesado para síntomas progresivos. Uso según las indicaciones del proveedor de atención médica para varicosas, arañas, TVP, postcirugía, edema, trastorno venoso. La compresión graduada terapéutica de estilo médico mejora la circulación y el flujo sanguíneo de las piernas. Pie cerrado. La longitud hasta la rodilla se extiende sobre la pantorrilla. La banda superior ancha evita que el calcetín se caiga. Fabricado en los Estados Unidos. Sin látex. Fabricado con nylon y elastano para un valor duradero y durabilidad. Mide de acuerdo con la imagen de la tabla de tallas. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Buenas. Genial paso todo el día parada en mi trabajo. No me duelen las piernas la recomiendo mucho.